Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de los equipos amados de la América de Cali. Muchachos, suscríbanse pues y activen esa campanita, yo los espero un minutico y luego les cuento que van a lograr con esto, háganle, listo, bueno, les cuento, ya tenemos más de 10 ganadores en el canal, camisetas, gorras, entradas al Pascual, seguiremos haciendo sorteo, que hicieron ellos, sencillito, se suscribieron al canal, activaron esa campanita, al suscribirse quedaron inscritos a todos nuestros sorteos y la campanita les avisó cuando iba a haber el sorteo, fue en uno de nuestros en vivos, una preguntita, contestaron, ganaron, sencillito, y además de eso, cada vez que sacamos un nuevo video, pues YouTube también les notifica y tienen todo, todo el mundo América en sus manos, videos con comentarios, háganle, sin noticias, entonces yo por eso siempre les digo, aprovechen y háganlo de una vez, porque pueden ganar y van a estar informados. Por otra parte, les recuerdo, este canal es de ustedes y para ustedes y por ustedes, entonces, apóyennos con la suscripción, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales, las encuentran todas ahí abajito en la descripción del video, en un ratico, les cuento sobre este tema, porque hay información importante que vamos a analizar también, ok, y esta vez la información es con nadie más y nadie menos que el alcalde de acá, que le envía un mensaje importante a Tobio Gómez, dueño de nuestro equipo de la América de Cali, sobre un tema que está de moda y más vigente que nunca, la construcción del estadio de la América, ya, y le hizo una solicitud, una solicitud muy importante, muy importante, y la solicitud se la voy a contar de una vez, para que ustedes sepan cómo fue, ok, se ha avanzado mucho en este tema, en los últimos días, que parecía lejano, que se hablaba, que no, que sí, bueno, en fin, y resulta que el propio Tulio Gómez confirmó, y se lo confirmó a Petit Sorango, que un grupo inversor estaba en conversaciones con él para llevar a cabo el proyecto, que podría ser construido a las afueras de la ciudad, saliendo hacia el norte, ya, pero resulta que apareció la primera traba a esto, sí, señores, cómo lo escuchan, y Jorge Iván Ospina, alcalde, burgomaestre de la ciudad de Cali, ustedes saben que es hincha de la América de decir no más, siempre lo ha manifestado, aquí lo vemos con la camiseta de la América, pues, por Twitter, le hizo una solicitud o un llamado al dueño de la América actual, Tulio Gómez, y fue lo siguiente, le pidió básicamente que reconsiderara buscar otro estadio y dejar de lado al Pascual Guerrero, ok, y es que es claro, el Pascual Guerrero es un bien de la ciudad, en este caso de la Universidad del Valle, un polo de trabajo, de desarrollo, muchas personas viven de los espectáculos deportivos, en este caso en los partidos de la América, y si en la América se muda, muchos van a ser los perjudicados, entonces, como alcalde, Jorge Iván Ospina, la tiene clara, ya, y es más, uno de los argumentos que presenta Jorge Iván Ospina, que de hecho a mí me parece muy válido, es que el Pascual Guerrero hace parte de la historia de la América, la América ha ganado muchos títulos en este estadio, y explica que con ayuda de América puede mejorar el estadio, dice lo siguiente, Jorge Iván Ospina, o dijo lo siguiente, don Tulio, con aprecio y mucho respeto, le propongo que antes de iniciar el desarrollo de un nuevo estadio, asumamos en una alianza pública, en una alianza público-privada, APP, la instalación de un complejo Estadio Pascual Guerrero, de esta manera nos fortalecemos, ciudad y equipo, dio la idea incluso, cómo se podría integrar el complejo que idealiza, las piscinas Alberto Galindo las reubicamos, en la zona de las piscinas podemos tener hotel y área de acondicionamiento, y dos, que integre el parque Panamericano para que subterráneamente tenga parqueaderos, puntualizó, se me destemplaron los dientes, de una vez les digo muchachos, y no para mal, para bien, para bien, que bueno que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, haya tenido esta idea, y haya llamado a Tulio, a decirle, venga, a hacerle un llamado público por Twitter, porque aprovechamos mejor el Pascual, yo se los he dicho siempre, América no va a conseguir jamás, un estadio con la ubicación del Pascual Guerrero, y en nuestro estadio, en nuestro estadio, es el estadio de la hinchada roja, la caldera del diablo, ya, donde hemos ganado los títulos del rojo, muchos de los títulos, donde hay una historia inmensa, entonces, yo sí estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, ahora bien, hace algunas semanas, y yo se los comenté, el propio Tulio Gómez, lo dijo y se lo dijo a Petit Sorango, en zona libre de humo, y está muy de acuerdo con lo que dijo Jorge Iván Ospina, o lo que manifestó, recuerde que para mí el Pascual Guerrero es el mejor estadio del país, estoy ahí, para mí sería lo mejor que lo compren y lo haga en un estadio multi-eventos, pero eso hay que hablarlo con el fondo de inversión, se lo dijo a zona libre de humo, señores, lo que está proponiendo, de hecho, Tulio se lo dijo también a Petit en el momento, le dijo, venga Petit, si pudiéramos hacer un complejo deportivo del Pascual Guerrero, sería maravilloso, y la sacaríamos del estadio, y eso le está diciendo Jorge Iván, entonces Tulio puede hablar con el inversor, vamos a comprarlo, vamos a hacer todo esto, inclusive, pensar en hacerle una ampliación a Pascual Guerrero, para que tenga una mayor capacidad, yo soy de los que piensa, muchachos, que con la hinchada que tiene América, el Pascual Guerrero sí debería ser más grande, eso sí lo tengo claro, y se los cuento ahora, y estoy muy de acuerdo con lo que dice el alcalde de Cali, Jorge Iván Espina, y con lo que afirma Tulio, de que ese es el mejor punto, punto central, que el que queda cerca de todo, si se logra hacer un complejo, sería una maravilla, sería una maravilla, no tendríamos el problema de los vecinos, que tiene un estadio, inclusive, fuera de Cali, y bien complicado para llegar y todo, de hecho, esa es de las cosas que tienen los vecinos ahorita en bancarrota, todo lo que le han metido a ese estadio, que en un momento dado fue un elefante blanco, y Tulio Gómez se lo dijo a Petito Arango, porque hoy lo contó en zona libre de humo también, le dijo a Tulio Gómez a Petito Arango, que él no iba a hacer, o no iba a cometer, el mismo error que cometieron en el Deportivo Cali, de recibir un estadio a medio hacer, que a él le entregan al estadio con todo, y qué mejor que sea el Pascal Guerrero, me parece muy sano, muchachos, muy sano, ya, miren el estadio del Barcelona, ya, lo tienen en este momento un banco también, y está mal el equipo, entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, yo estoy muy de acuerdo y me gusta mucho esta idea, y ojalá se pudiera dar, es lo mejor que he escuchado sobre el estadio, hoy hablaron en zona libre de humo, que había un proyecto también para que el estadio fuera en jumbo, le preguntaron al alcalde, el alcalde dijo que no, que no es así, eso lo comentaba Jorge Puerto Oladino, y está clarísimo, donde quiere Tullo el estadio, que es la vieja Mundí, pero creo que su mayor deseo es que sea ahí donde está el Pascal Guerrero, y que se haga un complejo deportivo, como también lo piensa Jorge Banos Pina, o sea, se pongan de acuerdo, y América, si quiere hacer su estadio, lo haga ahí, quiero leerlo a ustedes, muchachos, ¿qué opinan? ¿Estadio con todo lo que hay que recibir? ¿O a construirlo? Eso cuesta un billete largo. ¿Les gustaría que nos quedáramos con el Pascual? A mí me parece, se me estió en pleno los dientes, pero de lo bueno, yo que tengo 42 años y he vivido tanta historia en el Pascual, viendo a mi equipo campeón, varias veces, y partidos gloriosos, no quisiera salir de ahí, se los digo, ojalá se pudiera condicionar. A todos los Leo, muchachos, si les ha gustado el video, regalen un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11, arroba Jairo Lartes, el grupo en Facebook y en WhatsApp de Cruzada Escarlata, el grupo en Facebook y en Instagram para hinchas de la América de Cali, y el grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo, de Alejo, nuestro narrador. ¿Ok? Recuerden, muchachos, Tienda Pasión Americana, todo lo que quieran, Sandrita, la comentarista de este canal, se los va a despachar. Calidad, cumplimiento y respaldo. Al 311-823-3376. Ella misma les contesta, yo sé que más de uno va a llamar, porque además de que quiera algo de América, quiere escucharla a ella, y bueno, ya saben, ahí lo que quieran de la América. Les mando un gran abrazo, muchachos, cuídense y hasta pronto.